¡Muy buenos días, querido Pup! Deja de estarse fotografiando ya, maldita vanidad. De esto vivimos, de esto vivimos, mi querida suelita. Ay, por Dios, por Dios. Ni que estuviera este tan chulo, ni que fuera muñeco de pastel. No, pues... Chulo. ¿Qué? Con... Y sin, y sin también. Oiga, el día de hoy, querido público, tenemos un tema muy interesante al que hemos bautizado. Ay, yo no pedí venir al mundo. Ay, mis cristalitos, mi generacioncita de mazapán que se deshace a cada momento. Vamos a ver este video nada más para que vean el pensamiento progresista y de estos jóvenes el día de hoy que no tienen vergüenza. Ay, no pedí venir al mundo. Cómprame, llévame, tráeme, adquiéreme, porque yo no pedí venir al mundo. Y aquí tenemos a un psicólogo para que vea, ¿verdad? Para que... ¿verdad? Eh, ya dejen que manden al video, se grita. Carajo. Ay, no pedí venir al mundo. No, 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 no está todo bien visto el video Pongo en el video No lo vemos Estoy obligada a mantenerme toda la vida ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Yo nunca les dije que me tuvieran Pero, o sea, ahorita pues ya estás vivos O sea, pues, no sé, estudiar y pues formar una carrera Ah, claro, ellos tienen que pagarme mis estudios, mi carrera, un doctorado Ellos tienen que hacerse cargo de todo eso Mi comida, mis transportes, hasta que yo me voy O sea, pero pues ya después de eso, pues ya te empiezas a ser independiente, vives tú sola y así No, 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 o sea, yo voy a vivir con ellos siempre ¿Siempre? Claro, ellos decidieron tenerme, yo no decidí nacer, entonces tienen que mantenerme O sea, toda la vida Toda la vida Oye, ¿y cuando ya no puedan mantenerte? ¿Por qué ya no podrían? Pues no sé, o sea, de que ya estén, o sea, muy viejitos o no sé, que pase cualquier cosa Entonces tendrías que hacer Eso no importa, ellos tienen que seguir sacando dinero de algún lugar Bien, bien, bien Ay, señor Jesucristo Decidiste traer un hijo, fue decisión de ambos En una calentura juntaron sus cuerpos, procrearon vida después de qué? De cohabitar, ¿no? De cohabitar, después de cohabitar, suegrita Y le regalaron la vida a un ser ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros? Ey, es mantenerlos, suegrita Mantenerlos como tiene que ser Pagarles hasta la boda, es más Brindarles un hogar después ¿Eh? ¿Qué te parece, suegrita? Absurdo y estúpido lo que está usted diciendo Ahora resulta, pues sí, manténgalos como dice la ley hasta que son mayores de edad Y eso, los jóvenes pueden empezar a costearse sus estudios con un trabajito extra Pero no, es que ellos exigen que los mantengan el resto de sus vidas Bola de huevones, es lo que son Los que piensan así, no estoy diciendo que todos Porque hay jóvenes muy trabajadores Que le salen y enfrentan la vida Y al contrario, ayudan a sus padres No lo hagan Carga, son una carga social No lo hagan porque hacen huevones a los papás Los hacen huevones, ¿no? Los hacen conformistas Pero bueno, mira, ahí tenemos una llamada, mi querida y estimada prófuga del asilo de CNQ Adelante, buenos días Bueno Buen día Sí, adelante, brother, con tu opinión Buen día Sí, buenos días, brother, adelante con tu opinión, por favor Mira, nada más para decirle que tú estás muy mal, muy operado del cerebro Yo estoy con la sobrita Yo a mis hijos y a mis nietos los sigo educando como me educaron a mí Mis hijos desde los seis años saben cocinar Explotadora, cállese Qué bueno, señora Que siga, continúe No, explotadora no No, 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 se les tiene que educar Ni más si son hombres Ni más si son hombres Se les tiene que educar Que ellos van a ser La, la, la El jefe de familia que tienen que Eh, gracias por tu opinión, brother Gracias, gracias Poderle a la mujer Tienen que respetarla Y a sus hijos también los deben de educar Los tienen que educar Desde que se levantan A atender su cama A lavarse todo Claro Ay, no Pero los jóvenes hoy en día Exigen que les resuelvan todo Porque Ay Yo no pedí venir al mundo A qué ridículo Me parece que este tipo de padres Para que no sean unos parásitos Como tú Que estás ahí nomás sentado opinando ¿Qué dijo? Que es un parásito este grupo Pues claro Es un parásito Gracias, brother Gracias por tu opinión, brother Ahí está Qué bueno Que la gente lo ve A mí me parece Mi querida Eh, estimada Eh, senecta amiga Te quiero decir algo Este tipo de educación Es tan retrógrada Es tan explotadora ¿Cómo vas a poner A tu hijo de seis años A, a lavar los trastes A atender las camas Los hijos Los hijos Los hijos tienen que estudiar Los hijos están hechos Para estudiar Para progresar Y sobre todo ¿Sabe para qué? Para que uno Los mantenga Ay, el resto de sus vidas Sí, sí Como están proponiendo ¿Eh? Así se casan Acaba de decirlo El viejo ridículo este Viejo guango Acaba de decir Ay, no Páguenles la boda Y hasta pónganles casa Pues entonces nunca van a hacer Absolutamente nada Por sí mismos Recuerde Los hijos No pidieron venir al mundo Ay, qué horror Qué horror de pensamiento Vamos a la siguiente llamadita A ver si Ay, señor Mire, hasta la cara Se me está durmiendo La mitad de la cara Ya se me paralizó Mire Mire, cuéntenme un chiste Para que veas que no puedo rir Mire Ah, mire Ahí está Bueno, buenos días Buenos días Tenemos Adelante con tu opinión, brodera Mire Pues yo opino que Desde chiquitos Se deben de Desde chiquitos Se deben de educar Para que sean buenos hombres O buenas mujeres Ok De acuerdo ¿Y qué opina usted Con respecto a esta propuesta Que tienen los jóvenes De que los tienen que mantener Porque no pidieron Venir al mundo? ¿Cuál es usted? Están muy mal Están los sellos Perdón la palabra Pero están muy mal Lo que están opinando De ellos Pues sí, claro Claro que sí, mi reina Muchas gracias Ahí está Nomás para que vea usted Nadie lo apoya Nadie Porque vivimos en un mundo Donde no es verdad Que todas las personas Han caído Ante el embrujo Progresista De pensamientos Absurdos Es difícil cambiar El pensamiento De la sociedad mexicana Querida su herida Pero para eso estoy yo El doctor Flowers Para ayudarle Sin embargo Hay personas como usted Que fomentan este tipo De educación Lo bueno es que ya no le quedan Muchos días de vida Ay Ay sí Uno tiene argumentos Y piensa que Que me hace sentir mal Porque me dice Que soy una vieja Y una anciana ¿Cómo pelear con usted? Mire cómo me desmorono Me desmorono Me desmorono ¿Cómo pelear con una Con una este Dama de la tercera De la quínta edad? Ay por Dios ¿Quién nos habla? Buenos días Cecilia Hernández Cecilia ¿De dónde nos habla mi reina? De Chihuahua ¡Eso! Ya van a empezar Desde todo el estado A llamar Para apoyarle a usted Yo creo Adelante con tu opinión Brodera Ahí le va la opinión mía Adelante por favor No, no más las mamás Podemos ser así Muy estrictas Aún así Se casan los hijos Y hay madres Que les den El signo de pesos A los hijos Ándele Qué buen punto Mejor les deberían De pasar la factura Les den el cheque En blanco Para que les digan Cuánto les deben Porque esas Si son explotadores O sea Usted está diciendo Mi querida brodera Que hay mamás Que explotan A los hijos Cuando son adultos Ya Casados Y a casados ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo le quedó el ojo? Señora No es que los exploten No es que los exploten No sé a qué se refiere a usted Seguramente usted también está A favor de esta nueva generación Cristalina No señora Los hijos tienen la obligación De corresponder A los padres Por todo lo que hicieron Por ellos cuando eran niños ¿A qué se refiere señora? A la mamá De los yernos O sea Yo soy la mamá De mi hija A la mamá A las suegras A esas suegras Suegras A esas suegras Metiches ¿Eh? A esas suegras Que controlan La vida De los hijos No Uno Uno no se mete Para nada Los evita Pero Si le compra un pantalón A la hija Te tiene que comprar Un pantalón A la mamá ¿Por qué? Porque lo tiene viviendo ahí De seguro así es Una amiga que yo tengo ¿Está resentida usted Colonia nos hablas brother? Cerro de la Cruz Saludos para el Cerro de la Cruz Allá en Chihuahua Capital Oiga ¿Cuál seguro social Le queda cerca? Ay no ¿No sabe cuál le queda cerca Brodera? La 33 Eso Saludos para todos los de la clínica 33 Y el seguro social De allá de Chihuahua Que si ya Y próximamente va a ser una gira Por los seguros Presentándose por todos los seguros Muy bien Gracias brother Saludos Hasta allá está Chihuahua Al Cerro de la Cruz Al Saucito Al Lealtaduno ¿Eh? Lealtaduno 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 A toda la gente Que vive alrededor del platanito Sin albur A ver Platanito Dígame Explíqueme usted En qué momento Según usted Entonces los jóvenes Tendrían o podrían aspirar A tener algún tipo De independencia económica Si se sigue promoviendo Que los mantengan El resto de sus vidas Ustedes seguro Apoya a esta generación De gamers De chavalos Que llegan a los 30 Y no se han salido de la casa Y se la pasan jugando videojuegos Ay es que están entretenidos Los videojuegos No hacen carrera No hacen absolutamente Nada de sus vidas Por pasársela Metidos en la recámara Eso Eso que está usted diciendo Segrita Me recuerda A Fenogren A mi hijo A su hijo Mi hijo está embrujado Por eso no trabaja Está embrujado Ya lo he dicho Una mujer Lo tiene agarrado Del alma Del alma Del alma Del alma Mi querida Soirita Ha llegado el momento De irnos Recuerda Los hijos No pidieron venir al mundo Manténganlos Papás No sean flojos No se han salido de la casa No se han salido de la casa Checking If you a soldier Ad-ease